dudas bueno, estamos grabando y resolviendo la situación mundial como se acaban de dar cuenta con el virus estamos en Medellín 14 de marzo ya se va a acabar este año llega noviembre y ya noviembre se acabó porque ya vino diciembre del 2020 ¿qué esperas lograr hoy? espero cambiar unas cositas de mí ¿ya lo tienes? ¿el folleto ya lo tienes? no ¿y el disco? ¿vienen la misma casa o casas distintas? mi misma casa, somos hermanas ¿qué esperas lograr hoy? cambiar unas cositas de mí cambiémoslas ¿qué cambiamos? a mí se me olvidan mucho las cosas especialmente en el trabajo yo sí toco madera yo tengo una memoria excelente ¿de qué estamos hablando? pues a uno se le olvidan las cosas pero para eso tiene el celular para eso tiene estos papelitos hasta que ahora miramos qué es lo que pasa se me olvidan las cosas sí y si alguien tiene que tener buena memoria son los abogados sí que tiene que grabarse todas esas leyes sí aunque yo quiero ser doctora me da muchas migrañas a mí muchas alergias y me enfermo muchísimo ¿las quitamos? ahí sí alergias y me enfermo mucho fiebre, tos amigdalitis bronquitis todos los itis otitis cistitis amigdalitis no tengo una buena relación con mis papás primero empiece por quitar papás ábrele por qué porque papás es el plural de papá si fuera uno papá si son dos o más papás usted no tiene papás usted tiene padres padres, sí o si quiere decirlo mejor papá y mamá un poquito más largo pero suena más bonito sí porque imagínese usted mujer usted se casa y su hija dice es que los papás de mi casa usted no es papá usted es mamá sí entonces suena como raro eso poquito y supongamos que su hija para dar justicia a las cosas en cierto momento empezó a decir las mamás de mi casa y tiene todo el derecho de decir las mamás pues si lleva dos años diciendo los papás de mi casa ahora decir los mamás de mi casa cómo se va a sentir su papá cuando como así que las mamás claro las mamás no le dije papá a mi mamá mucho tiempo sin padres entonces ahora sí pienso que ojalá que no lo aprueben la adopción gay el niño dirá en la escuela que sus papás se llaman Roberto y Carlos porque son gays y lo adoptaron entonces es mejor evitar eso desde ya 6 a ver yo tengo aquí puedo mirar mi teléfono claro yo las escribí yo soy muy perezosa muy perezosa para estudiar para hacer cualquier cosa en la casa usted me está diciendo lo que es y yo le pregunto es lo que quiere cambiar que yo no sea así yo quiero empezar a que si yo quiero algo yo algo lo empiezo quitar la pereza sí o yo digo algo y nunca lo nunca lo salgo haciendo nunca no hago lo que digo sí no 7 me importa mucho lo que piensan las personas de mí me importa mucho ¿qué dirán? sí 8 me da mucha ansiedad y estrés estrés yo sobrepienso yo analizo mucho las cosas vamos a decir que si algo me pasa a mí ya lo pongo más grande de lo que es y lo analizo hasta no poder analizarlo más analizo mucho y agrando las cosas sí hay una señora que yo siempre veo en la cabeza mía yo no sé quién es visualizó una señora una señora muy viejita y cada vez que yo apago la luz es cuando se me aparece ella a mí en la cabeza y se me sientan mucho en la cama cuando estoy hirviendo yo siento que se me baja el colchón listo a mí me duelen mucho las caderas cuando corro cuando me da porque quiero hacer ejercicio me duelen los pies me duelen las caderas yo soy muy nerviosa y tengo mucho miedo todo el tiempo miedos sí tengo un genio también sueño qué? tengo mucho mal genio eso sí que es feo un momentico mal genio un momentico que eso es más largo explosiva enojona sí a veces no siempre mirar ecólico listo, catorce tengo mucho miedo del fracaso de que yo quiero ser doctora y como todo el mundo dice que es muy duro yo digo, ah, esto es muy duro entonces no va a poder te arrocho mucho el dinero no puedo ahorrar y también tengo una relación con mi abuela y mi tía mala relación con mi abuela ¿cómo se llama la abuela? ella se llama Amparo y mi tía Claudia y también quiero quitar todas las malas experiencias que yo he tenido en mi pasado o cosas que como que me han tramado o algo así, quiero quitar todo eso eso sí no se puede quitar no no, Aurelio, ¿cómo que no? yo, hagamos de cuenta que tengo 11 años de estudio 5 de primaria, 6 de bachillerato, más miembros en esos años, en esos años yo perdí exámenes en esos años a mí me castigaron en esos años el profesor me regañó en esos años me caí jugando fútbol en esos años entonces yo hoy digo, quiero borrar todas esas experiencias eso me dejó un conocimiento eso me dejó un aprendizaje lo que yo vamos a borrar es lo que a mí me afectó sí, eso no es el recuerdo es la emoción que liga al recuerdo sí y a veces soy muy sensible no se me nota pero a veces soy muy sensible con lo que me dicen ah, pero eso tiene que ver también por el temor al que dirán y muchas cosas sí ¿tiene timidez? no, yo no soy timida para nada, ¿cierto? ella sí ¿no es tímida? Juli sí es tímida, yo no quiero ser un poquito más noble aunque yo sí soy muy noble pero quiero ser más noble con las personas es que soy noble a veces no, pero ser un poquito más ayudar un poquito más no, no, no pensar, yo siempre pienso las cosas tres, cinco veces, siete veces y no las salgo haciendo analizo mucho y no hago las cosas sí ¿qué más? ¿me quiero hablar a la abuela? ¿o a la abuela? ¿ah? ¿me quiero hablar a la abuela o a la abuela? ¿quién murió que te haya querido? ah, eh, mi abuelito murió mi abuelita Omar y mi abuelita eh, Nidia ¿Nidia? sí mi tía ¿cómo se llama la tía? no se me había olvidado ehm ¿cuál? como la quería mucho ya no vio cómo se llama sí tía, yo siendo usted le quito la herencia yo siendo usted saco de la lista de sobrinas a esta ¿cuál tía? tía la tía Pablo es la que sabe no se me olvidó ah, Marta la tía Marta Marta, mire mirela bien no es la que está ahí es esta, mírela y el papá de mi papá pero yo nunca lo conocí él pero él también nos quería mucho murió mi abuelo de parte de papá paterno ¿cómo se llama? también se le olvidó abuelito sáquela de la lista ay no, sí se me olvidó cómo se llama a él abuelo ¿cómo le parece? lleva sus genes por todas partes a veces yo le pregunto a mi mamá cómo se llama el abuelito a ver, ¿qué más? ah, no el papito Darío ya se acordó listo así yo cuando me da ansiedad me da por comer todo el tiempo yo como mis emociones si yo estoy feliz ¿cómo? si estoy triste ¿cómo? si estoy tengo rabia ¿cómo? yo como las emociones cualquier emoción que yo tengo me da por comer como mucho listo vamos a empezar a ver qué sale qué sale como así hacemos un corte en la película pongo a grabar la memoria así así fin Aquí está la memoria Lo ponemos a grabar Cierra los ojos ¿Tienes calor? ¿Prende el aire? Sí, un poquito, por favor Prenda Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio probatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida que te marcó Cualquiera Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que recuerdas Uno Dos Tres Cierra de Dios de noche Con quien estabas Cuatro Cinco Si estabas triste o enojada Triste Triste Estoy triste ¿Y por qué estás triste? Porque mi abuela es muy maluca ¿Tú qué? Mi abuela es muy maluca Mi abuela es muy maluca Ahí tenemos dos opciones Una Hacemos morir a tu abuela Dos La cambiamos por otra Tres La ignoras Y la ignoro Entonces ignórala Y déjala que siga siendo así Al fin y al cabo es la única que tienes Usted tiene más por ese lado No Mi abuelo decía Es mejor Abuela maluca Que no tener Entonces ignórala Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Una señora me está llamando corta ¿Te hubiera podido llamar flaca? ¿Qué prefieres? Flaca Ok Vamos a mirar qué pasa Vamos a cambiar temporalmente tu cuerpo Y la voy a poner flaca a ver qué pasa Permiso, yo retiro ese Y voy a colocar este que recibí de Polonia Campo de concentración Perteneció a la señora von Braun Lógico, ahí aguanta mucha hambre Se le pueden contar hasta los huesos Te lo voy a colocar Y no te preocupes por el tatuaje Porque ese número tú sabes que lo ponen ahí Es para poder identificar Y poder saber Cómo se llamaba En qué registro lo colocaron No te preocupes por el número Que eso lo tapa la ropa Y ahora sí Observen un espejo Ese cuerpo A ver cómo te parece No, me veo muy delgado No, pues súper delgada Se le ven hasta los huesos Permiso, yo retiro el de la señora von Braun Ahora voy a colocar este que recibí del Congo África Perteneció a la señora Kunga Malunga Esto un poquito ha subido el color Pues no te preocupes Que eso con agua oxigenada Y tratamientos de los que utilizaba Michael Jackson Eso se puede aclarar Lo importante es que te guste Mírala ahí en el espejo Qué pesar, también está delgado No, entonces tampoco Permiso, yo lo retiro Vamos a colocar este que recibe a Australia Perteneció a la señora Kunguró Lo Brinca Yo la veo Esa panza un poquito rara Pero es que Hay muchos canguros Y algo pasó Pero si te gusta dejamos ese Míralo a ver Es australiano Está toda gordita No, toda tampoco No es aire Es más bien la panza Lo que está gordita Las piernas están largas Como patas de cangur Pero está feliz Come bien Está feliz Como es Estamos de acuerdo Está feliz Entonces ponemos otro Y tú escoges después el mejor Bueno Permiso, yo retiro ese Y ahora voy a colocar este que recibí de China Perteneció a la señora Chang Kong Chang Un poquito bajita de estatura Y la piel como amarilla Pero si te gusta lo dejamos Los ojos están así como medio cerrados Pero es que así son en China Pero es que así son en China Ella tiene el cuerpo bonito ¿De quién lo dejamos? Bueno O ensayamos otro y después coge También Ok Entonces permiso, yo retiro el de la señora Chang Kong Chang Y voy a colocar este que recibí de Alaska Perteneció a la señora Esquimal La Fría Muy blanco porque el sol da muy poquito Y se mantienen llenas cubiertas de pieles Pero eso con unas buenas lámparas ultravioleta Algún paseo donde haya sol Eso va tomando color Lo importante es que le guste Es blanquita pero estamos bien Entonces cuál quieres ¿El de la China o el del Esquimal? El Esquimal Ok, entonces dejemos el del Esquimal Y ahora quiero Que te vayas a caminar por la playa A ver qué va a pasar No te preocupes si alguien te dice alguna cosa Yo tomo café mientras caminas por la playa Con ese cuerpo tan blanco Si te dicen bolsa de leche no te preocupes Porque es que eso les pareció Eso tan blanco De bronceo Y no duro mucho en el sol Porque entonces el vestido de baño se te va a marcar Y el sostén Y eso va a quedar como dibujado ahí en tu piel Nada, pasando lo rico, estamos bien Ajá, están bien Está rica la playa Ajá, ¿y qué te han dicho? Nada, se están riendo Observa de que se ríen Contaron un chiste Muy bien Entonces dejamos ese cuerpo así blanco Sí Ok, dejémoslo Ahora quiero que vayas al baño Y te quites la ropa de baño El sostén y el panty ese que tenías A ver cómo quedas Mira a ver si te gusta Ese dibujo que quedó Sí Sí te gusta Y te pregunto algo Tú llevas mucho tiempo o poco con Mariana No sé ¿Puedo saber consciente o inconscientemente Qué le has causado a Mariana? Que se sienta mal De eso me di cuenta Que se sienta mal Y puedo saber por qué querías que Mariana se sintiera mal? Porque yo me veo bonita Mmm Qué interesante Y en tu última vida ¿Fuiste hombre o fuiste mujer? No me acuerdo No recuerdas que fuiste ¿Qué mal le causaste a Mariana? Además de que se sintiera mal Tristeza Le causé tristezas Entonces imagínate Le hiciste sentir mal Y además triste ¿Qué mal le causaste? ¿Qué mal le causaste? Que le dé miedo También le causaste miedos Y vaya que lo lograste Debo reconocer que sí Mariana estaba triste Se sentía mal con ese cuerpo Y tenía miedos ¿Qué mal le causaste? Que no estuviera con la familia y los amigos La alejé de la familia y de los amigos También lo lograste Pues como has logrado tantas cosas Te voy a dar una copa o una medalla Tú escoges que te doy Porque lograste lo que te propusiste Y también pregunto ¿Y qué vas a hacer con la medalla o esa copa? Nada Tú eres espíritu ¿Qué vas a poder hacer con una medalla? ¿Qué mal le causaste a esta belleza? Que hicieron decisiones malas Ah, pues todos hacemos decisiones malas Dios tomó la decisión de hacer a Adán Y se le olvidó hacerle la compañera Y la tuvo que improvisar con una costilla Dios tomó la decisión de hacer un ángel portador de luz Su nombre es Luzbelo y Lucifer Para que le ayudaran la creación Y fue una mala decisión Porque ese negrito se le torció Y le puso competencia Bar el infierno abierto a las 24 horas Dios tomó la decisión de hacer una creación Y eso le quedó mal hecho La tuvo que destruir con el gran diluvio O sea, ahí no lograste nada Porque todos los seres humanos Tomamos decisiones algunas malas ¿Qué mal le causaste? Que no creeré en Dios Yo tampoco creo en Dios ¿A cuál Dios te refieres? ¿El Dios de los chinos? ¿El Dios de la India? ¿El Dios de los antepasados cavernícolas? Yo tampoco creo en Dios O sea, que ahí no lograste nada Un Dios que permite que sus hijos roben, maten, violen Se ultrajen Un Dios que los amenaza con un infierno para quemarlos ¿Qué padre es ese? Un Dios que no corrige a sus hijos cuando se equivocan Y les amenaza cuando lleguemos al juicio final Cuadramos cuentas No, yo tampoco creo en ese Dios No, a ver otra cosa que le haya causado Que valga la pena perdonar Dañé muchas de las relaciones de ella También es cierto Tengo que reconocer que sí lo lograste Pero de nada te sirve eso Tú eres espíritu Conclusión Le pides perdón A esta belleza por todo eso que le causaste Para que sigas tu camino hacia la luz Para que trasciendas ¿Por qué? No, yo no estoy diciendo por qué Es usted el que decide Si yo fuera usted No seguiría más tiempo en esa oscuridad Si yo fuera usted me va para la luz Es usted el que decide Yo no lo puedo obligar Yo incluso Mientras usted Hace todas esas cosas Que lo alejan de la luz Yo tomo café Y aquí estoy tomando café Pues yo no lo puedo obligar A que usted se vaya para la luz Que lo voy a obligar Usted está bien en la oscuridad Es divertido Yo sí sé que es entretenido Yo lo sé Pero también sé que después Le va a tocar pagar por eso ¿Por qué si no hay Dios? El universo La ley de la naturaleza No es un Dios castigador Es la naturaleza Pero tampoco es que castigues Sino que te da distintas oportunidades Y que aprendas De que repares el daño Eso es todo Pero ningún Dios Te está llevando la cuenta De cómo te comportaste Es la naturaleza La sincronía del universo Bueno Hagamos algo Yo espero aquí Mientras tanto tomando café Vaya a esa luz Que lo está esperando A esa luz Que le corresponde ir Y luego regresa Y me cuenta Aurelio viéndolo bien Voy para la luz Aurelio viéndolo bien Me quedo aquí Con esta woman Usted lo decide Entonces yo empiezo A tomar café Y usted vaya un momento A la luz Pero no se quede allá Regresa Si se quede allá Lo traigo en las patas Bueno Vaya pues Entonces yo tomo café Mientras usted sube a esa luz A ver qué encuentra Y observe Si lo están esperando Los seres queridos Que se fueron primero Que usted Pero no se demore Mucho por allá Porque se me acaba El café De tanto tomar Hay una niña ya Observa qué relación Tienes con esa niña Creo que es mi hija Es tu hija Y te está esperando A que tú regreses Mi esposo Lástima que no te puedas Quedar allá Porque Primero hay que regresar aquí Y pedirle perdón A Mariana Por lo que le causaste Bueno yo le pido perdón Eso si es bonito Marianita Perdonas a este hermanito espiritual A este hermanito espiritual Por haberte causado todo eso Que no te aceptaras Que tuvieras tristeza Que te alejaras de tu familia ¿La perdonas? Bueno Entonces perdónala Hermana ¿Qué más quieres tú Que Marianita Te perdone hoy? Por hacerla llorar tanto La hice llorar mucho ¿Mariana ¿Le perdonas también eso? Sí Entonces perdónale también eso Hermana ¿Qué más quieres que te perdone? La inseguridad que le di La inseguridad que le di ¿Mariana ¿Le perdonas también? Sí También Hermana ¿Qué más? Todas esas rabias Las rabias También se las produje yo Marianita ¿Le perdonas también eso? Sí Hermana ¿Qué más? Que se sienta que ella no tiene amor Que se sentiera que no tenía amor Sí Bueno Ya eso termina hoy A partir de hoy se va a sentir llena de amor ¿Mariana ¿Le perdonas también? Sí También Perdónale Hermanita Te hago una pregunta ¿Por qué escogiste? ¿Por qué elegiste a Mariana? Yo estaba muy triste Yo me apagué de ella Me aproveché que estaba muy triste Sí Bueno Ya eso va a terminar hoy Porque a partir de hoy Ella va a estar muy feliz ¿Qué más quieres que te perdone? Ella me trata de esconder mucho Ella siente veces cuando hay malos Ella tiene percepción Sí Sí Ella siempre está pensando mal por mí Pensaba mal por mí Sí Eso también va a terminar hoy Marianita ¿Le perdonas también eso? Sí Listo Perdonado también Qué rico que hoy vas a ir a la luz Al encuentro de la familia que te está esperando Tu hija Mi esposo Tu esposo Súper Súper A partir de hoy Tú vas a comenzar a disfrutar la luz ¿Algo más? No Entonces vete ya mismo No los hagas esperar más Marianita Ayuda a esta hermana espiritual a trascender Envuélvele una nube de luz Y ayúdale a salir Hermana vete en paz Ya se fue Ahora llena con mucha luz Todos los espacios que esta hermana espiritual ocupaba Que quedes más iluminada que un pesebre Más iluminada que un árbol de Navidad En la quinta avenida de Nueva York Hay unas partes que no están así Pues vamos a ayudarlos Aprovechemos este momento ¿Dónde está oscuro? Mi cuello y la cabeza Listo Empecemos por la cabeza Permítele que se exprese Que se manifieste Hermano ya te puedes expresar Tú también Llevas poco o mucho tiempo con Mariana Cuatro años Llevas cuatro años ¿Y por qué la escogiste? Porque en ese tiempo yo estaba muy triste Listo Y además del dolor de cabeza ¿Qué otra cosa le causabas? Miedos 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 ¿Y tú quieres que esta belleza te perdone por eso? No Ok Entonces siga ahí en esa oscuridad Y quiero hablar entonces con el hermanito del cuello Hermano ¿Te puedes expresar? Llevas poco o mucho tiempo con Mariana Lo mismo que ella ¿Y por qué la escogiste? Porque yo venía con ella Ah, un momento Yo quiero entender eso ¿Tú venías con Mariana? No Con la otra señora Ah, venían juntas Ah, la señora Sí Ah, qué interesante ¿Y qué relación tenías tú con esa señora viejita? ¿Qué eran ustedes? Yo era el nieto de ella Eras el nieto O sea que te has quedado aquí esperando a que tu abuelita trascienda Que siga su camino hacia la luz Te tengo noticias Tu abuelita no quiere trascender Tu abuelita quiere seguir en esta oscuridad O sea que sigue tú ahí esperando a la abuelita Contame Tu abuelita Ese cuerpo que tenía ¿De qué murió? ¿Muerte natural? ¿Lo mataron? ¿Accidente? ¿O ella misma tentó contra su vida? Ella estaba jugando con muchos malos espíritus Ella nunca murió Ajá, listo O sea que anda vagando Perdió el camino, el rumbo Sí Pues usted es un nieto, ayúdeselo a encontrar ¿O usted también está perdido? Sí Ah, entonces ya son dos Entonces permanece ahí a ver cómo te logramos ayudar Para que tú ayudes a tu abuelita Mariana, ¿dónde más hay oscuro? En mis manos Listo Hermano, ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Mariana Toda la vida Toda la vida Yo quiero entender Sí, yo le hago sudar mucho las manos Pero yo quiero entender por qué estás toda la vida con ella Le voy a hacer una pregunta a Mariana Mariana, esta pregunta es para ti ¿Tú sabes si tu mamá perdió algún bebé? No No ¿Tú sabes si tu mamá estaba esperando mellizos cuando te estaba esperando a ti? Tampoco Listo Entonces ahora sí quiero hablar con este hermanito Hermanito Entonces, ¿qué relación tenías con Mariana? ¿Por qué le escogiste a ella bebé? Ella era muy pura Era pura Me gustaba la luz de ella Listo Ya lo entiendo Pero tú no le querías hacer daño a ella, ¿o sí? Hay veces me molestaba ¿Por qué te molestaba? Fue usted el que se arrimó, el que se acercó buscando la luz de ella Yo quería ser brillante como ella Ah, eso sí es distinto Tú querías brillar como ella Y lo puedes hacer Pero tienes que brillar con luz propia Porque en este momento estás brillando con luz ajena Estás como un espejo El espejo brilla, pero si uno le prende un foco Una luz al frente Entonces el espejo brilla, pero no con luz propia Luz propia la del foco Pues tú estás como ese espejo Reflejando la luz de ella Pudiendo ser usted también luz ¿Y cómo? Te vas hacia la luz Trasciendes Como trascendió esta hermanita que estaba ahora por aquí ¿Usted se acuerda que se despidió y se fue a la luz? ¿Usted también puede hacer lo mismo? Yo no tengo nadie allá ¿Eso crees? Vea, mientras yo tomo café Usted se va a la luz a ver si hay alguien esperándolo O esperándola Alguien que lo haya amado o la haya amado Porque no me has dicho si tú eras en tu última vida femenino o masculino Soy hombre Eres hombre, listo Entonces ahora sí Sube a la luz a ver quién te aguarda Y mientras tanto yo tomo café Pero ya le dije, no se demore mucho Porque entonces me hace daño tanto café Demore ese poquito Bueno Allá hay como un niño Observa qué relación tienes con ese niño Mi hermanito Es tu hermanito Tú no lo hagas esperar más No lo hagas esperar más Regrese y le pide perdón a Marianita Y luego se va Que tu hermanito usted está esperando Sí, él está llorando Hágale pues Entonces baje otra vez aquí Y pídale perdón a esta belleza Por lo que le haya causado Consciente o inconscientemente Bueno ¿Marianita lo perdonas? Sí Entonces ayúdala a trascender Ya sabes cómo lo envuelves en luz En un manto Exacto Envuelve en un manto de luz Hermano Vete en paz Sigue tu camino Me está doliendo la mano Ya se fue Listo Entonces dile tú también a Dios Y observa dónde más estaba oscuro En mis pies Listo Ay vamos Permítele que se exprese Hermano ya te puedes expresar ¿Qué le estabas causando a esta belleza? Ella quiere correr y yo no Tú le amarrabas los pies Para que no pudiera correr Sí Se los hacía doler También le causaba dolor Sí Y tú también vas a seguir tu camino Y hacia la luz Pues estoy caminando con ella Con ella Pero no es tu caminar Es el de ella O sea Estás llevando una vida muy arrastrada Aurelio ¿Por qué una vida muy arrastrada? Porque estás llevando una vida de pies Y usted sabe que los pies Se arrastran por todas partes Ella se pone mucho tacón O sea Estás llevando una vida muy alta En ese tacón Sí Imagínese donde se doble Se caiga Ah yo le he hecho caer Porque a mí no me gusta Cuando se pone tacón A mí tampoco A mí me gustan más De zapatos bajitos Entonces has hecho caer esta vieja Sí ¿Y le has doblado los tobillos? Unas veces O sea Le has echado Zancadilla Si le hubieras Si ella estuviera Caminando en zancos Zancadilla Pero como ella no está en zancos Sino en tacones Le has hecho tocadilla Eh Tacodilla Ya ni sé cómo se dice Y también le hago Inflamar los pies también También ¿Y tú quieres que esta vieja Te perdone por eso? Ay sí Porque a ella le gusta Hacer ejercicio Y a mí no Entonces que va a botar usted corriente ahí Y no solo eso Lo que pasa es que usted no ha pensado otra cosa Imagina esta vieja Con ganas de ir al baño Esta que se revienta Corre para el baño Y no alcanza a sentarse Sino que se le viene esa diarrea así Estando ella parada ¿A quién le cae eso? Uy no Qué asco Eso pensé yo Eso mismo pensé yo Que tú no hayas analizado fríamente la situación Entonces ¿Quieres trascender Tú también? Sí, hágale Hágale pues Pídale perdonar a esta vieja por eso Marianita lo perdonas Sí Perdónalo pues Por haberte Hecho doblar esos tacones Haberte causado ese dolor en los pies Pero usted también puede caminar En zapatos más bajitos Más descansados Pero en fin Perdónalo Ya se fue Listo Entonces ya sabes qué hacer Coloca mucha luz en esos pies Que queden más iluminados Que los pies Del corazón de Jesús Porque usted sabe que él tenía el corazón muy iluminado Se salían como rayos de luz Sí Entonces que también queden sus pies bien iluminados Entonces ya tenemos el corazón de Jesús Y tenemos los pies y tenemos los pies de Mariana Sí Listo Busca ver dónde más había oscuro Hay un poquito en mi corazón Pues ayudémoslo también Hermano ya te puedes expresar ¿Qué le habías causado a Mariana? Odio Ay eso sí es malo Eso es un veneno psicológico Eso intoxica, eso mata Pues por eso ¿Y para qué querías matar a esta vieja? Contame Eres muy buena gente A eso sí no lo podemos negar Eso sí hay que reconocerlo Es muy buena gente Siempre queriendo hallar todo el mundo ¿Para qué? Qué rico ¿Cómo que para qué? Para terminar con el coronavirus ¿Le pague poquito? Eso no existe Eso es invento de quién entonces De todo el mundo ¿Y qué es lo que quieren hacer con eso? Manipular y hacer cambios en el mundo Claro Si con el susto uno hace cualquier cosa Claro Y los comerciantes venden el gel antivirus Venden las mascarillas Venden los mercados ¿No? Eso le ha servido a mucha gente eso Pues mueve la economía entonces Estamos de acuerdo Mueve la economía Y hasta los cementerios Les ha ido bien Porque ya han llegado Con más cadáveres Había cementerios Que ya no tenían cadáveres Oye Entonces ¿Qué quieres? Que esta Belleza te perdone ¿Para qué? Para que sigas tú también Hacia la luz Como estos hermanitos Que ya se fueron Por pendejos Ay, usted no es pendejo ¿Usted también piensa el pendejo Y sepa la luz? ¿Para qué? Si siempre tiene que ver Un poquito de mal en el mundo Y usted quiere encargarse De ese poquito mal del mundo Pudiendo encargarse Del mucho bien del mundo Sí Porque ella tiene mucho bien Y tiene que ver un balance ¿Y quién decide ese balance? Usted ¿Por qué no deja que lo decida ella? Pues que usted sabe mucho de balances No se las dé de muy sabio en balances Un sabio dijo Es mejor ser sabio Y pasar por tonto Que ser tonto Y darme las de sabio Entonces no se las dé Que usted sabe mucho de balances ¿Sigue su camino hacia la luz? Yo la pienso Entonces piénselo Mientras yo tomo café Pero no se demore mucho Porque mucho café me hace daño A mí me gusta marearla Ay, es que por eso se llama Mariana Mariana, marearla Si se llamara Roberto Sería robertearla Oye, ¿para qué te gusta Mariana, esta belleza? Porque así se acuesta Ay, ¿tú quieres que ella acueste? Sí Ah, guau ¿Y en tu última vida Fuiste hombre o mujer? Hombre Ah, entonces pues la quería acostada Pero ¿qué puede hacer con ella Usted que es un espíritu? Eso no puede hacer nada Para yo dormir Para yo dormir Ah, y es que tú tienes que dormir Con esta vieja al lado Sí Yo trabajé mucho Trabajaste mucho Puedes ir a dormir a la luz Y no al lado de esta vieja Que está bonita, sí No, vea Dígame la verdad Ya que estamos hablando de ese tema Mariana es fea o es linda Ya que pero es muy linda Muy linda ¿Y es inteligente o es tonta? Es como brutica Hay veces A veces Lo cual quiere decir Que la otra vez es muy inteligente ¿De acuerdo? Le va muy mal en las matemáticas Ah, pero le va bien en otras cosas Ella quiere ser médica, doctora Ella no va a poder ¿Por qué no? Ah, porque no le gusta estudiar ni nada Ah, si no le gusta estudiar Ahí sí estamos de acuerdo Por lo menos dijiste una cosa En la que estamos de acuerdo Si uno quiere saber más Tiene que estudiar Entonces, ¿qué le aconsejas tú a Mariana hoy? Que estudie Sí, que le concentre más Siempre está en las nubes Que baje de esas nubes Listo, vea Usted me está cayendo bien A usted ni le voy a decir Que se vaya para la luz Usted como que me cayó bien Cuando dice que Mariana es bonita Que Mariana es inteligente Y que debe estudiar más ¿Qué otro consejo le das? Que haga lo que el corazón le dice Perfecto Usted cada vez me cae mejor ¿Qué otro consejo le das? Que deje de estar Aporreando a los novios Aporreando a los novios Que no aporree a los novios No, usted me cayó súper bien Y le tengo trabajo Ya que veo que usted tiene capacidad Para la psicología Le tengo trabajo Espera ahí un momento Hermanito Ya encontré Quien te va a ayudar a ti Y a tu abuelita Tenemos aquí un hermanito espiritual Que parece que hubiera sido psicólogo En otra vida Hermano Tienes trabajo Mientras yo tomo café Convence a esta viejita Y a su nieto De trascender Ir a la luz Con esos argumentos Que me estás dando a mí Con esas palabras tan bonitas Que utilizaste hace un momento Con Mariana Entonces Ya sabes Compéncelo rápido Porque yo estoy tomando café Y me puede hacer daño ¿De acuerdo? Bueno Ágale pies Esa viejita no se quiere ir Es muy fea Muéstrale que feo es el cuerpo Muéstrale que el alma puede ser bonita Que lo que está así feo Es el cascarón El estuche Háblale de eso Háblale de lo que hay por dentro Un coco por fuero Parece feo Es color café Lleno de unas Como unos Como dijéramos eso Como unos Ella parece como que se le está cayendo la piel Claro Pero eso es al cuerpo No Como que le echaron un ácido Como que a ella le sale sangre por todos lados Entonces ella tiene que perdonar al que haya hecho eso Convéncela de que perdone Y tu nieto también convence a tu abuela Ahí tienen trabajo ustedes dos Mientras yo tomo café Y tu marianita también ayuda Esa señora me da mucho susto No se lo reciba Si a mi alguien viene y me dice Vea le traigo esta caca Yo tomo la decisión Si la recibo o no la reciba Esa señora viene y te dice Vea le traigo este susto Aurelio pues que ya me lo está dando Si yo sé que eso es gratis Pero usted verá si lo recibe o no lo recibe Yo sé que ella no le está vendiendo el susto Se lo está regalando ¿Lo quiere recibir? No, yo no quiero ese susto Ah, entonces no lo reciba Eso es todo ¿Dónde está el problema? Yo no sé por qué me odia tanto Ya le preguntó si la odia ¿Usted cuándo le preguntó eso? Más bien pregúntele por qué está con usted Pregúntele quién le echó ese ácido Preocúpese un poquito por ella ¿Usted qué la estaba rechazando? Y es que porfea Es que uno queda muy bonito Después de que le tiran ácido Ese fue otro mal espíritu que le hizo eso Bueno, entonces ayúdela a trascender Esa señora estaba en cosas muy malucas Pero ella también va a llegar a la luz Todos los espíritus vamos a ir a la luz Unos se demoran más, otros menos Pero todos vamos para allá Ayúdala Y tu hermano también colabora y ayuda Lo único que se le es darle un abrazo a esa señora Pues ándele, empiece ya mismo Ya se le está quitando el genio Esperemos a que se le quite Para ayudarla a trascender a la luz Ya tú sabes cómo Le envuelves en un manto de luz Y tú también ayuda Y tu nieto también Todos le estamos dando un abrazo Hágale pues Un abrazo múltiple De todos con todos Ya se relajó Listo Entonces ahora sí Ayúdala a trascender Envuélvele en luz Ya se quiere ir Bueno Hermanos Llegó el momento de despedirnos Nieto Despídete de Mariana Y vete con la abuela Mariana Mariana ahora sí Ayúdalos a todos Despídete Ya la puedes soltar Para que ya se pueda ir Me echaron la bendición Y se fueron Listo Entonces ahora sí Llena con mucha luz Todos los espacios Que quedaron libres Ahora sí Que quede más iluminada Que ese árbol de Navidad ¿Cómo quedó? Todavía hay algo más En la cabeza Ah pues vamos a ayudarle Aprovechando este momento Hermano ya te puedes expresar ¿Tú también quieres ir a la luz? No, sí Yo estoy aquí con mi grupo Mmm Qué interesante ¿Y quién eres? Lucifer No, ese bobo no existe Ah, estamos de acuerdo Por lo menos dijiste algo En lo que estamos de acuerdo Ese negro no existe Oye Oye ¿Y tú lideras ese grupo? Sí, hay veces ¿Y a qué se dedican? Al dolor Ajá A mucho dolor Ajá ¿Del alma o del cuerpo? Las dos Los dos ¿Y por qué escogieron a Mariana? Para sus prácticas Porque a ella le acompañan A unos seres muy grandes Estamos de acuerdo Ah, estamos de acuerdo Has dicho hoy cosas En las que estamos de acuerdo Esos seres grandes También es para ustedes Ustedes también son espíritus Igual que Mariana No voten más corriente No pierdan más tiempo Por ahí vagando Ustedes también pueden ir a la luz Ustedes también son chispas De la energía primera del universo Entonces ¿Te vas con el grupo a la luz? Este grupo y yo hemos estado aquí mucho rato Sí, yo sé que han estado mucho rato Pero la pregunta es distinta ¿Van a estar más rato? ¿O se van ya a la luz? No, nosotros nos dijeron Que tenemos que quedarnos un poquito más Ah, nos dijeron Ya Ya Ahí sí le embarraste Nos dijeron O sea que es un grupo Que se está dejando manipular Es un grupo esclavo Es un grupo que sigue órdenes No, ya le embarraste Yo pensé que estaba hablando con un líder Pero ya veo que no Pero muy tonto Porque usted también es espíritu Y como espíritu Nadie le puede dar órdenes Nadie lo puede poner Usted acaso es un chicle Para decirle Vea, pégese aquí Pégese aquí Se perdona por haber sido tan tonto Y darse manipular Yo me tengo que quedar Me tengo usted ese espíritu ¿Quién le dijo a usted Que usted se tenía que quedar? Brujería, magia negra Este señor Ahí estás creyendo en tonterías hermanito Si crees que alguien tiene el poder De cambiar las leyes del universo Si la familia de ella lo cree Cree en nosotros también Mal de muchos Consuelo de tontos O sea que porque la familia cree en brujería Entonces ustedes también se dejan manipular Y se dejan poner Ellos no saben que éramos así Nos pintamos que éramos unos seres muy buenos Bueno Y resultaron engañados todos Por bobos Si Vea Para la bobada no han inventado pomada todavía Lo mejor Es que trasciendan y salgan a la luz ustedes Y lo de la familia de ella Dejamos si el día de mañana cambian de parecer O siguen creyendo en las tonterías Ellos ya no queden en nosotros Ellos se fueron hace mucho tiempo Porque nos Nos pillaron Ah bueno Entonces ustedes Que han Que han esperado Porque se han demorado para seguir hacia la luz Porque siguen ahí perdidos Porque Mariana es muy pura Estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Pero ustedes pueden ir a la luz Y desde la luz Y desde la luz la ayudan Si la quieren ayudar Pero ahí no están haciendo nada Están botando corriente Va yo tomo café Mientras usted Habla con su grupo Y lo deciden Si siguen botando corriente Más tiempo O trascienden ya Bueno nos vamos Yo sabía que eran inteligentes Yo lo sabía Marianita Los perdonas Ya se van a ir Perdónalos Bueno Listo Entonces perdónalos Los envuelves en un manto de luz Los ayudas a trascender Todos están felices Que ya no estamos allá En esa parte Exacto Quieren que yo vaya Que siga a misa ¿Quién a misa? ¿A qué? ¿A botar corriente también? No A yo la energía es muy linda Ah bueno Ya porque Uno crea en eso Que hay energía Pero no porque crean Que esa tiene poderes La energía del universo Está en el bosque Está en los ríos Está en las cascadas Está en la noche llena de estrellas Está en esa luna llena En todas partes Está la buena energía Es cuestión de Abrir los ojos del alma Y recibirla Todos sigan su camino Hacia la luz Todos me están dando un abrazo Abrázalos Abrázalos tú también Ya se fueron Listo Ya lo puedes soltar Ahora Marianita Ya sabes qué hacer En ese espacio Que quedó libre Coloca mucha luz Y ahora quiero que te visualices Frente a un gran espejo Grande Donde puedas ver Todo tu cuerpo Desnudo completo Del lado De frente Por detrás Mientras yo tomo café Haz la pasarela Y mírate en el espejo Y dime ¿Cómo te pareces? Si fea o linda Pero no se afare No se apresure Que voy a tomar café Despacio un poquito Mírese bien Ese cuerpo que es prestado Porque eso no es suyo Eso es prestado Y dentro de 71 años 80 Sí Dentro de 71 años Lo tienes que devolver Es prestado Dime cómo te parece Que te prestaron No, ya vi la cara Que pusiste Ya vi que te gustó Tenemos que hacer Más ejercicio Exacto Y lo puedes hacer ¿O no? Sí Exacto Y cambiar ciertas comidas Por otras De menos calorías De menos carbohidratos También lo puedes hacer Pero de momento ¿Cómo te parece ese cuerpo? De gordita Pero es una gordita linda Porque hay gorditas lindas ¿O no? Sí Pero a los muchachos No le gustan gorditas lindas Depende de los muchachos Yo pregunto ¿Usted está para los muchachos? ¿Cómo así? O sea Porque los muchachos Tienen todos gustos distintos Entonces listo Usted hoy va a estar Del gusto de Fernando Pregúntale a Fernando Cómo quiere que usted sea Y mañana usted va a estar Del gusto de Oscar Pregúntale a Oscar Cómo quiere que usted sea Yo pregunto ¿Cuándo va a ser usted entonces? Si cada día va a ser Lo que cada uno de esos manes Quiere que usted sea Sí Yo me estoy cansando Si no me quiera intenso Es que se vaya Exacto Exacto Yo estoy de acuerdo con usted Si no le gusta como soy Chao pescado Y en inglés se dice Buy fish Sí Hasta que te vi Exacto Te veo Mateo Sí Ahora si vuelve a mirar en el espejo Esa que está ahí Deme cómo te parece Bonita Ese eres tú Y eso es lo que importa Lo que tú veas Lo que tú eres Con ese cuerpo Que te van a prestar 71 años O más No 71 no más Y usted para qué necesita más A ver Supongamos que leen uno más ¿Qué va a hacer en ese uno más? Va a dar los cambios de su vida Para el último año No va a dar los cambios Desde ya 71 años más que suficiente También Ahí gale Pues entonces envíele mucha aceptación Y mucho amor A ese cuerpo Que le van a prestar 71 años Ahora que empiezas vida nueva hoy ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Hay dos Sobreanalizo todo Y se me dañan las cosas Hago las cosas y no me salen Mi abuelo decía Mucho análisis genera parálisis Y es verdad Mi abuelo decía Hay que buscar el equilibrio Entre pensar y hacer Porque él decía ¿De qué vale pensarlo mucho Si al final no lo hago? Bote corriente Sí Entonces le rebajas un poquitico A ese análisis Lo quiero rebajar todo No, todo no Porque entonces ¿Qué va a hacer? Uno para hacer Necesita cierta planeación Un poquito No, todo tampoco No exagere Deje un poquito Bueno, un poquito Ángel, pues rebájale Y miramos cómo queda Bueno ¿Ya le rebajó? Sí, lo dejé en tres Está muy bien en tres Está muy bien Ahora busca a ver Qué más quieres cambiar o retirar Yo siento que como que no puedo hacer nada Nada Si nada es lo más fácil de hacer Eso es lo que me dicen mis padres Claro Es que para hacer nada ¿Qué tiene uno que hacer? Nada O sea Que no puedo hacer nada Entonces si está muy mal Porque nada se hace solo ¿Estás segura que usted no puede hacer nada? Sí, yo digo que yo puedo hacer muchas cosas Pero ellos no puedo Ah, ahora sí puedo hacer muchas cosas Sí, pero ellos me dicen que no Que yo no hago nada Ah, pues que son ellos Y ellos saben mucho de la nada Si saben tanto de la nada Que me expliquen cómo empezó la creación Que la creación comenzó desde la nada Ellos que saben tanto de nada Que me expliquen eso Ah, ellos cómo son, le dicen Pero son los únicos padres que tiene Usted tiene más padres Me imagino que en otras vidas Exacto Pero en esta son los que tienes ¿Los aceptas así como son? Bueno Eso Acéptase parte de zumbambicos así como son Bueno Pero yo voy a pedir una opinión La opinión de la abuelita Nidia Abuela Nidia Te saludamos Y te hago dos preguntas ¿Tu nieta Mariana es fea o es linda? Hermosa Hermosa ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente Ya abuela Estamos de acuerdo Voy a pedir otra opinión Marta Te saludo Las mismas preguntas que le hice a la abuela ¿Tu sobrina es fea o linda? Ay, mi niña es muy linda Tu niña es muy linda ¿Inteligente o tonta? Eres muy berraquita Muy berraquita Listo Marta Última opinión El abuelo Aicardo Abuelo Estamos hablando de tu nieta Dame tu opinión Ella es muy hermosa No nos conocimos Pero ella es mi niña Y lleva tus genes por este cuerpo abuelo ¿La quiere abrazar? ¿Te ayudo? Sí Anda, abraza a tu nieta Mientras la abrazas Yo tomo café Hay otro abuelo aquí ¿Quién? ¿Quién está ahí? Omar Ah, está el abuelito Omar Pásalo para que lo salude Mariana Mariana Saluda al abuelito Omar Abuelo Te saludamos Y te recibimos Con las mismas preguntas Que ya le hicimos a Nidia Y a la tía Marta Y al abuelo Aicardo Estamos hablando de tu nieta Ella era muy chiquita Cuando yo me morí Espesar le dio muy duro ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta? Que siga adelante Que siga adelante Nosotros vamos a estar aquí Perfecto Abuelo, aquí está tu otra nieta La hermanita de Mariana No está escuchando ¿Qué le quiere decir? Es que mi Mariana está llorando Sí, yo vi que tu Mariana está llorando ¿Y por qué llora tu Marianita? Porque nos quiere mucho Y nos extraña Bueno Pero aquí también está tu otra nieta ¿Qué le quieres decir? Mi Juli Tu Juli está aquí Te la voy a poner aquí al lado Para que la saludes Siéntate en la silla Ahí está ya tu Juli Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien abuelo ¿Por qué choras? Porque lo extraño mucho No, yo era mi niña Que yo estoy aquí Ya sé abuelo Pero es que No es lo mismo Vea, cuando usted mire la luna Acuérdese de nosotros Y ya Bueno, bueno Los quiero mucho La abuelita también está aquí La abuelita Gilla, ¿sí? Díjale que la quiero mucho Y que la extraño muchísimo Ella siempre está al lado de ustedes De Sofía también Abuelo, díjale que la quiero mucho Y que mi mamá la extraña mucho Ella está aquí Ella nos puede escuchar En cualquier momento Nos puedes hablar Y nosotros estamos ahí Siempre Bueno, abuelo La abuela te quiere decir algo ¿Qué? Mi niña Hola, abuela Hola, Juli Te quiero mucho, abuela Aquí estoy, mi niña Usted era muy chiquita Pero yo siempre estoy aquí Mi mamá la extraña mucho Sí, yo sé Yo la abrazo Siempre la está necesitando Y yo siempre estoy ahí Díganles a las tías Que no peleen tanto Bueno, abuelita Yo les digo Que yo les enseñe A estar juntas Sí, abuelita Yo le he dicho mucho Yo le he dicho mucho a Paula Pero ellas no me quieren escuchar Yo soy así Nosotros siempre estamos aquí Sí, abuelita Siempre Acuérdese Acuérdese De portarse bien Sí, abuela Siempre Me quiero mucho, abuela Cuando me extraña Mira para arriba Que yo estoy ahí Díganle a su mamá Que no llore tanto Todo el tiempo Que no hay razón Para qué llorar Sí, abuela Que si me extraña mucho Dónde me hable Que yo estoy ahí Ella lo habló Le hablaste mucho Díganle a Andrés Que no sea así Díganle a Andrés Que no se chupe Toda esa tristeza Mariana Mariana sabe Por qué lo vio Mariana tiene Una luz muy grande Sí Ella tiene un sentido Donde ella puede ver La energía de otros Y ella sabe Cuando estamos ahí Cuando no Y Andrés Tiene mucha tristeza Tiene muchos vacíos Abrácenlo Abrácenlo Porque ella lo necesita Ahora A veces también A su papá Todos están muy bien Estamos protegidos Díganle a la tía Pabla que yo estoy ahí Que no se sienta tan Tan triste Todo el tiempo Y como que no hay nadie Yo estoy ahí También le digo Y que no lloren más por mí Que yo estoy bien Yo estoy aquí Su papá también Ya no nos duele nada No No Sigan adelante Que un día Eso nos veremos Otra vez Sí Abuela Sí No ya Pero Un día Estos Bueno Abuela Te quiero mucho Yo también Mi niña Deje de llorar Que usted está muy linda Para estar así Están todos conmigo Abuela ¿Ya tu nieta Está preparada Para regresar Y comenzar Esa nueva vida Que ella decidió Hoy Ella siente Que no puede Lograr las cosas Entonces Cámbiale ese concepto Abuela Y dale la orden De que sí Donde manda abuela No manda nieta Yo sé que va a ser duro Y le dio muy duro A muchas cosas Muchas personas Le hacieron mucho Daño Ah pero ya Ya perdona abuela Y hoy empieza Vida nueva Hoy empieza Esos 71 años Que le faltan Sí Muchas personas Le hacieron sentir Como que no pueden Hacer nada Entonces le cambias Ya mismo eso A tu nieta Voy a tratar No tratar No abuela Mi abuelo me decía No trates 500 veces Hazlo una Porque Traté de ir a cine No fui Traté de comer hamburguesa No comí Traté de subirme al árbol No me subí Traté de tirarme al pool A la piscina No me tiré Abuela No trate Hágalo Necesito un poquito De ayuda Pues estando ahí Los abuelos Por eso todos Ah bueno Hágalo pues Entre todos Hagamos ese cambio Ya Nuestra niña Es muy berraca Ella puede Ella se duda Ella misma Pero Ella puede Ya está bien Bueno ¿Tú ya quedó lista? Sí El dinero Tu nieta Lo quería manejar Mejor a partir de hoy Sí Yo le he dado Tan mal con el dinero ¿Qué le aconsejas? Que guarde Guarde Platica Porque uno nunca sabe Bueno El mal genio Que antes tenía ¿Ya quedó corregido ahí? Colócale un genio Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara mágica Un genio mejor que ese A ella le gusta reír Yo le digo que siga riéndose Porque así es la vida Uno se tiene que reír Todo el tiempo Listo La vida es para reír La decía mi abuelo Sí Para estar feliz No con rabia Todo el tiempo Hágale pues Entonces quítele eso A su nieta Y póngale un genio Bien bueno Bueno Ya le pusimos El estrés Ya le retiraste ese tres No sé por qué Se puso de moda el tres Estando el cinco Que es un número más bonito Cinco en las manos En los pies Cinco sentidos El cuerpo humano Cinco continentes El planeta Cinco vocales El alfabeto Cinco padres nuestros Están bien No Que cuente religión Abuela Sáquenle eso No póngale cosas Bonitas de cinco El corazón Tiene cinco Sin corazón No hay vida Sin corazón No hay alegría Por donde uno busca Está el cinco Pues no me le ponga Religión Abuela Bueno No me la ponga Resandera Ni pa' qué Pero le gusta a ella Eso eran ustedes Los viejos abuelos Mis abuelos También eran Resanderos Bueno Esta muchacha Hay que hacer Que disfrute la vida Es 71 Que le falta Si escucho Ya Listo Las alergias Ya se las retiraste Si Esas alergias Eran unos espíritus Muy malucos Listo O sea Que ya tu nieta Está lista Para regresar Yo digo Que sí Entonces La despiertas Tú O quieres Que lo haga yo Los dos No Háganle pes Entonces yo cuento De una cinco Y ustedes la despiertan Bien feliz Bien contenta Bien positiva Bien alegre Bien sonriente Uno Dos Le ponen Bastante alegría Tres Risas Carcajadas Cuatro Preparado Cinco Buenos días Mariana Hola ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Que las luces Están muy Altas Ya estás viendo Más luz Sí Mira por qué Que llora No sé Qué le digas Porque estaba llorando ¿La abuela? Sí No Pero no llore ¿Qué más Notas Diferente? No me duele Tanto La garganta ¿Tanto? Mira a ver Si le está doliendo Tanto No Que ya no me duele Tanto Ya no me duele Tanto la garganta Listo ¿Qué más? Notas distinto Un poquito más de paz Ya tienes paz Sí Entonces te hago la pregunta Que el agua Todas las que tienen paz Sí ¿Permites compartir La experiencia? ¿Con quién? En mi canal de YouTube Para que otros aprendan También Sí Pero me borro la carita Le borro la carita Sí Entonces suspendemos aquí Para que tú también aprendas A hacer hipnosis como yo Te invito A unos cursos de hipnosis Que editaré en otros países Consulta la agenda Y personas de contacto Haciendo clic En este video Abajo Donde dice Mostrar más Incluso de la hipnosis Y me encantó este curso Gracias Aurelio Gracias Domenico Gracias a los que lo pusieron Porque el libro que usted nos dio Que está gratuito en internet También cosa que no mucha gente hace Tiene todo De lo poquito que aprendí aquí y ayer Eso está todo junto Todo Y con mucha base Con mucho fundamento Para que nosotros Despeguemos Hasta la vida Al universo Y a ustedes Y a todos ustedes Que fue una bendición Conocerlos a todos Bueno, despide Y invítalos a los cursos Muy bien Otra cosa que quisiera añadir Es que en este curso Hemos podido observar Los simples Los sencillos Como decía Alberto Que puede llegar a ser Usar este método Ese es un método Que rompe muchos esquemas Rígidos Y no se mete Con cosas muy largas Llega al grano Directamente Y se deja el tiempo Para trabajar más cosas Y entrar más en el alma Aún manteniendo A la persona Muy consciente Seguramente Es uno de los métodos Más fáciles De aprender Y muy eficientes Así que sí Los aconsejo Asistir numerosos En los próximos cursos El próximo Bueno, yo no me acuerdo Ya la agenda Porque hemos cambiado Algo en la agenda ¿Tú te acuerdas? Digamos las ciudades Exactamente Bueno, vamos a estar En la Ciudad de México Este año En Barcelona ¿Correcto? En Madrid En Madrid ¿Y dónde más? Ecuador Ecuador, Montreal Posiblemente Miami Posiblemente Miami Y Medellín, Colombia Consulten la agenda Y personal de contacto Para separar su grupo En el sitio AurelioMegía.com Y pueden ver los videos De muchísimas terapias En Youtube Aurelio Mejía Ponen canal O también Hipnosis y sanaciones O DomenicoLeone.com Sitio de internet O el canal De De Youtube Que es DomenicoLeone DomenicoLeone Hipnosis Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Mañana desde otro lugar Del mundo Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!